Hola, soy Daragozi y hoy os traigo otro vídeo de dándole una nueva oportunidad a otra muñeca. En esta ocasión es una Barbie que me entró en un lote, pero antes que nada hay que bañarla. Y ahí habéis visto cómo la he ahogado en gel de baño. Ahora toca enjuagarla súper bien y una vez lista la dejo secar. Mientras la muñeca se seca, os enseño el conjuntito que he elegido para ella. En realidad este conjunto lo compré para un bejotador pequeño, así que la parte de arriba de la cabeza le queda un poco grande. Pero no hay nada que no se pueda solucionar con un poco de hilo y una aguja. Mi intención es que las orejitas le queden un poquito grandes, así que creo que así quedará perfecto. Y una vez seca la muñeca, toca montarla. Y ahora sí que sí, aquí ya la podéis ver limpia, oliendo súper bien, divina y estupenda con este conjuntito tan cuqui. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, bye!